Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, LEGO NICHEGO pues es el día de los infuntos pero de LEGO NICHEGO de temporada de, bueno, 2016 ya pasó, porque LEGO NICHEGO desde ya 5 años LEGO NICHEGO día de los infuntos de la serie de LEGO NICHEGO los vi de Samukai, Mastro Chen Prankton, los vi de Morro y también General Quinto General Piendra lo vi en todo el personaje y entonces de LEGO NICHEGO lo vi en el personaje de Morro LEGO NICHEGO aparte aparte de los villanos y entonces el consejo de Mastro Kolen y ahí está Mastro Wu y ahí está y entonces el consejo de Kolen me pareció como Kolen Fantasma y entonces LEGO NICHEGO lo vi en en 2016 entonces LEGO NICHEGO de día de los infuntos y LEGO NICHEGO pero los ninjas y el hermano de Kai y el hermano de Nia y ahí están ellos dos y entonces llega su familia y está feliz y contento y está bien el papá y está bien de Kolen y pues su mamá de pensamiento como su mamá de Kolen y LEGO NICHEGO y ahí está también como Roy y Gárbaro que está muerto de su papá de Gárbaro ahí está y ahí está también el papá Mastro Wu de la foto y lo vi en LEGO NICHEGO y apareció Sese Yang que es villano y pues antes LEGO NICHEGO y aparece en Kolen tiene una patasma y eso fue el día de los infuntos y lo vi en la parte final y está muy contento y es muy contento de su familia, sus amigos y todos pero déjenme haber un comentario por favor youtube por favor toma like suscríbete tuve click y click tuve que like youtube tuve que las bueno youtube te veo ahorita bye digo bye adiós